Si quieres vender o alquilar tu piso, somos tu inmobiliaria. Profesionalidad, personal cualificado y más de 10 años de experiencia. Nos encargamos de todo el proceso. Contamos con puntos de venta en Teruel, Alcañiz y Zaragoza. Además, bajo estudio previo, financiamos hasta el 100% de la compra. Bonillo Inmobiliarias. Somos tu inmobiliaria. En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. Nos encontramos en el polígono La Paz de Teruel para conocer un poco más a una asociación que está aquí, en este polígono. Es Asenpaz. Por eso vamos a hablar con su gerente, con Belén Plumet. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días, Juan. Queremos saber qué es Asenpaz, a qué se dedica esta asociación, de la cual te llamas tú la gerencia. Pues Asenpaz es la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial La Paz, que llevamos ubicados aquí en Teruel desde el 1994 como constitución de esta asociación. Este año estamos de celebración. Celebramos el 25 aniversario. Y, bueno, pues lo que estamos haciendo es defender y velar por los intereses que nuestros asociados nos transmiten. Y, bueno, pues estamos a servicio de cualquier inquietud o cualquier problema que ellos nos proponen, pues intentar solucionarlo en la medida de lo posible. ¿De qué modo se hace? Te lo preguntaré de otra forma. Un día a día, por ejemplo, ¿cómo podría ser? ¿Qué tipo de servicios prestáis a los asociados? ¿Qué hacéis en Asenpaz? Bueno, pues lo que hacemos es lo que te decía, pues recibimos currículums prácticamente diariamente. Estamos gestionando ciertos temas de formación, preparando, pues sobre todo, con necesidades que nuestros clientes o nuestros asociados en este caso nos transmiten. Hacemos campañas de dinamización, de comercio, principalmente. Y campañas de formación también. Recientemente vamos a empezar una mañana mismo. Entonces, pues bueno, lo que intentamos es eso. La cuestión es que servimos como nexo, como canal de informe entre lo que somos los asociados y generalmente las administraciones. O sea, que cualquier, pues sobre todo al nivel de infraestructuras, de mantenimiento del polígono, lo transmitimos directamente a través del Ayuntamiento de Teruel, porque el polígono es municipal y bueno, pues la base es esa, ¿vale? Y luego, pues cualquier, el día a día siempre te surgen improvistos que no tenías planificado y bueno, es cuestión de resolución, de solucionarlos. Por hablar de cosas concretas, comentabas, esa campaña que comienza hoy martes, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En qué consiste? Por hacernos una pequeña idea. Pues bueno, es una idea totalmente novedosa, que hasta ahora no habíamos hecho nunca en Asenpaz y este año pensábamos que, pues por ciertas circunstancias, es verdad que vemos que el tema del empleo nos parece tan importante que hoy en día, pues está afectando bastante a la provincia de Teruel en general y también un poco, pues el tema también que nos incumbe, sobre todo a Teruel Capital y a nuestra provincia es el tema de la despoblación. Entonces, lo que hemos preparado es un poco de comunicación, de información, de lo que somos Asenpaz y las empresas que se ubican en Asenpaz y contarlo a los alumnos potencialmente, que son los que van a, que luego a la larga con la formación van a buscar un empleo y les queremos facilitar o les queremos, bueno, más bien decir qué empresas ubicadas en Teruel pueden para luego quedarse aquí para ejercer su puesto de trabajo. Entonces, vamos a hacer unas jornadas formativas en un colegio primaria, en un instituto con ciclos formativos y en la universidad. Entonces, en las tres vías de diferentes presentaciones vamos a dar a conocer nuestra asociación. Y luego, pues como Colofón, vamos a, determinadas empresas que se han brindado a ello, pues vamos a hacer las visitas con estos alumnos a las empresas para que vean el funcionamiento de cada una de ellas. Creo que es una campaña, pues va a ser bonita y además va a ser muy productiva a nivel de que, bueno, pues van a, vamos a, niños o adultos ya que están en un proceso ya de fase final, van a conocer un poco más las empresas que existen hoy en día en Teruel. ¿Cuántos asociados tenéis en Asenpaz? Actualmente están 145 asociados y, bueno, pues seguimos trabajando porque cada día nos vean que es bueno estar en Asenpaz porque yo creo que al final, esto es como una carrera, ¿no? De relevos, dicen que yendo uno solo, pues bueno, puedes avanzar o correr más rápido pero yendo en conjunto, al final vamos a conseguir más objetivos. Hablamos de Asenpaz, empresas del polígono La Paz pero no solamente tenéis asociados de este polígono, ¿no? A ver, es verdad que se llama polígono industria La Paz pero engloba los cuatro polígonos, ¿vale? Estamos, está en Platea, los hostales, San Blas y La Paz. Entonces, La Paz como tal es municipal pero el resto de polígonos son entidades privadas. Platea, como sabemos, pertenece al gobierno de Aragón y estamos también haciendo varias gestiones con ellos. De los tres polígonos están empresas asociadas a Asenpaz o sea, que es más importante, o sea, es un global, ¿no? Aunque sí que es verdad que nos denominamos polígono industria La Paz pero engloba los cuatro polígonos. ¿Hay algún requisito que tenga que cumplir pues esos empresarios que quieran formar parte de Asenpaz simplemente estar en uno de esos cuatro polígonos? Sí, sí, a ver, en principio, a ver, en principio sí que pertenecen todo lo que es dentro de los polígonos pero que si hay alguien fuera de la capital que quisiera también pertenecer a nuestras asociaciones no habría problema, ¿vale? Estaba al comienzo de sí que estaba más cerrado pero hoy visto que puede, si hay alguien que quiere que les prestemos ciertos servicios pues también estaríamos dispuestos a cogerlos, que menos, ¿no? Si lo que se basa es que cuanto más asociados muchísimo mejor funciona una asociación. Vías de contacto, Belén, ¿dónde podemos encontrar más información? Bueno, pues en las oficinas de aquí estamos presencialmente, es en la calle Atenas número 15 a través de nuestra web que la acabamos de renovar y que es una web muy dinámica y que, pues bueno, tiene todas las vías de contacto tanto para empresas como para demandantes de empleo y a través de las redes sociales también o sea, llevamos Facebook, llevamos Twitter y llevamos LinkedIn, o sea, sin problema. Si buscamos en Google Asenpaz nos lleva a todo. Sí, el primero además sale, siempre está muy localizado, sí. Año 1994, Belén, año de inicio de Asenpaz ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha evolucionado? Muchísimo, o sea, bueno, a ver, que en aquellos época pues claro, había que empezar a ubicarse empresas poco a poco por eso también es también el hecho de que no las empresas están a lo mejor en varias calles de diferentes sectores que a lo mejor no están muy no sé, que no estarían dentro de un conjunto como debería a lo mejor estar en cualquier polígono de un mismo sector, pero como decía es un polígono multisectorial tenemos mucho comercio no es un polígono puramente industrial, ¿vale? De ahí a que estamos luchando también un poco para el concepto de parque empresarial que es lo que hoy en día es el polígono ¿Por qué? Pues porque tenemos mucha industria pero tenemos mucho lo que es comercio y servicio entonces al final se basa en que no solamente era como cuando empezó en 1994, ¿no? a pequeñas empresas que estaban buscando un sitio más amplio para instalarse, buscaban parcelas que están aquí entonces, pues bueno, pues al final esto se ha convertido en algo más grande y que hoy en día podemos encontrar comercio podemos encontrar, como lo sabe todo el mundo de supermercados el día a día que casi todas las empresas son manufactureras y tienen casi todo ese servicio al por menor o sea, que creo que tenemos un miss comercial también importante de resaltar en nuestro polígono Además, también estáis muy implicados con lo que hemos podido ver en el tejido asociativo de la ciudad hace no mucho participasteis como entidad también organizadora de la feria de oportunidades Sí Estáis muy presentes, ¿no? A ver, dentro de las posibilidades que tenemos y es verdad que como gerente y como bueno, pues representante de Asenpaz siempre solemos estar en, pues bueno creo que es vital, aunque a lo mejor productos nosotros como, pues bueno dentro de nuestro comercio es un poco más difícil según que ferias pero siempre tenemos presencia en todas ellas en oportunidades, en stock en todo lo que nos solicitan estamos porque creemos que es importante pues sobre todo a nivel, pues eso, asociativo y que darnos a conocer pues que al final una asociación se basa en eso cuanta más asociados y más gente tengamos funciona mucho mejor entonces, pues lo que queremos es potenciar que no es fácil, pero que vean que al final es un beneficio porque por una manera u otra van a remitir ciertos beneficios a las empresas que participan Pues muchísimas gracias, Belén por hablarnos de Asenpaz ya lo saben, si alguno de ustedes está interesado puede ponerse en contacto con Asenpaz que seguro lo van a tratar muy bien y ya para terminar, Belén no sé si nos dejamos algo pendiente que no hayamos comentado y que creas que es importante que hablemos también Pues bueno, yo solamente quiero decir que eso, que trabajamos en por y para nuestros asociados que vean que estamos haciendo y moviendo y cada vez yo creo que son más conocedores lo que son la capital y la gente ciudadana de Teruel que es verdad que antes el polígono era como un ente que estaba ahí y bueno, pues que era como gente que sube a trabajar y ya está pero que cada día hay más vida en el polígono que aquí hay más de casi 3.500 trabajadores que suben diariamente a trabajar que somos un barrio más de la ciudad y como tal pues queremos que se nos trate como lo que somos entonces yo creo que tenemos que estar muy presentes dentro de la ciudad de Teruel dentro de las posibilidades que tenemos y de ahí a todas las campañas que estamos cada día pues realizando desde aquí Pues muchísimas gracias Belén Gracias, gracias a vosotros ¡Gracias! ¡Gracias!